Esa bebé ha sobrevivido hasta ahora. Ve por ella. Athena debe morir. Aquí da comienzo la leyenda de Seiya. Mi nombre es Seiya, caballero de Pegaso. Y nosotros vamos a proteger tu vida. El propósito que me trae aquí es buscar a la Athena impostora Saori Kido para darle muerte. El salvaguardio será el escenario. Los caballeros dorados tienen un poder infinito que desafía hasta el de un dios. Pero nadie ha logrado pasar a través de este templo del Zodiaco. Ya deberían saber que van a terminar en pedazos. Luce contra oro. Vamos a sobrevivir. Y vamos a proteger a Athena. Aquí estoy. Ven por mí, lata dorada. No voy a escapar. Estoy listo para lo que sea. ¡Dragón naciente supremo! ¡Ejecución de Aurora! Eniven sus costos para proteger una vida llena de amor y de paz. Seiya. ¡Meteoro de Pegaso! Los Caballeros del Zodiaco. La leyenda del santuario. Voy a elevar mi cosmos. ¡Lo elevaré al máximo! Próximamente.